Hola, soy Sergi Samper y este año vamos a disfrutar. Hola, soy Omar Atzili y voy a darlo todo. Soy un medio centro ofensivo con buena visión de juego. Intento siempre buscar la mejor opción para buscar a mi compañero libre. La mejor opción es la carrera, la carrera, la carrera, la carrera, la carrera. Tengo ganas de aprender mucho este año, de jugar, de disfrutar. Y yo creo que hemos hecho un equipo muy competitivo y vamos a hacer una gran temporada. Me puedo ayudar a la carrera, a la carrera, a la carrera, a la carrera y a la carrera. Paco Gémez es un entrenador que me gusta mucho y es uno de los motivos por los cuales he venido aquí. Creo que por mi estilo de juego me viene muy bien. Es parecido al del Barça y aquí creo que puedo crecer muchísimo y es una de las decisiones por las cuales he decidido venir aquí. Me alegro de highly objetivos y conflictos y no. Mi compartirlo es un entrenador muy muy gigante. Yo me agradezco mucho para llegar y electorar y empezar a traer, y me alegro de jugar. Estoy encantando de que esto ocurrió. Rápido y mi espécie mi conciences en un buen momento. ¡SUSCRIBETE!